Ese señor estaba tratando de atrapar algo muy misterioso ¡Mira ese señor! ¡Está persiguiendo a alguien! ¡Ven, ven! ¡Oiga señor! ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Estoy tratando de atrapar a este fantasma que se me comió mi comida Comenta si tú has visto a un fantasma Tía, ¿sí se dio cuenta de que ese chico le trajo dulces al duende? Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas ¡Vamos a mí! A mí, ¿ya te diste cuenta de lo que esa señora está intentando hacerle a esa niña? Uy, sí, es mi prima ¡Pero vamos a ayudarla! ¡Vamos! Señora, ¿qué le hizo a la niña? ¡Ay, me lo acabé de comer! ¡Mira, te diste cuenta de que ahí está la casa de los zombies! Uy, prima, ¿y tú cómo sabes? Prima, es que mi mamá toda la noche me dice que en este mismo lugar salen los zombies ¡Vamos a ver! Prima, esta es la planta que come los zombies Uy, primi, huelen muy feo ¡Mira que ahí está saliendo uno! ¡Hermanatra, ¿sí se te da cuenta de que esa es una planta carnívora? ¡Uy, sí, hermanata, y se lo va a comer a Mario Bro! ¡No, hay que dejarlo, va a ayudarlo, va a ayudarlo! ¡Mira, esa planta carnívora se está comiendo a Mario Bro! ¡Déjalo, déjalo! ¡Mira, se lo acabo de comer! Tía, este buque está como vacío ¡Mamita, vamos, 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 vamos a tomar un día! ¡Eso es cierto! ¡Tía, esa chica embarazada está pidiendo ayuda! ¡Vamos a ayudarla! ¡Oye, amiga, ¿qué te pasa? ¡Santo, eso me quiere querer a mi hijo! ¿Qué? ¡Mira, ya está, yo te pido! ¡Oye, hermanatra, cuenta la leyenda que dentro de ese bosque se encuentra la cueva de la tortuga ninja! ¡Uy, hermanatra, ¿y cómo vamos a regresar de nuestra casa y tenemos que pasar todo ese bosque? ¡Tenemos que armar un plan, vamos despacio, vamos despacio! ¡Hermanatra, tú entras a ese bosque para ver si están las tortugas ninja ahí! ¡Está bien, hermanatra, yo vuelvo! ¡Alto, ¿qué estás haciendo? ¡Estoy buscando un tesoro, que por aquí está un tesoro! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí anda! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Lo encontré, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está un tesoro, ahí está! ¡Amiga, escúchate, esa risa tenebrosa parece que es de un payaso! ¡Uy, sí, amiga, la leyenda dice que si el payaso te ve, te atrapa! ¡No, amiga, vamos a ver! ¡Amiga, yo creo que la risa tenebrosa de ese payaso viene de allá! ¡Uy, sí, amiga, y ahí está! ¡Mira, mira! ¡Oiga, tía, mira, esa es la casa de Piolín! ¡Sí, sobrina, es verdad, porque Piolín nos está llamando! ¡Ya vamos, ya vamos, ya vamos! ¡Tía, mira, Piolín nos está llamando! ¡Vaya, ya voy, ya voy, sobrina, vaya, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy!